¡Aplausos para la morenita del Tepeyá! ¡Que se escuchen! ¡Fuerte, fuerte, fuertes los aplausos! ¡Aplausos para la morenita del Tepeyá! ¡Aplausos para la morenita del Tepeyá! ¡Aplausos para la morenita del Tepeyá! No te pedimos favores imposibles, solamente te pedimos y te imploramos que nos des la fuerza, el valor y la destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida. Señor, que victorioso a mí y a mis hermanos, y si es voluntad tuya, seas tu mismo Padre quien hoy me diga, denle puerta, fuera capa, fuera gente, que vengan los cabezales mis valientes, porque tu monta la he dado por buena. ¡Amen! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Vista Hermosa! ¡Comenzamos la feria! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 ¡Viva la Vir a ver qué pasa y vamos a ver y así se baja el banquero así se baja el consentimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas cosas que están presentes en esta noche Esto es la máxima tierra ya Los arcángeles, mueren talos venimos Sale bravo, miren como sale este prieto Buscando terreno, este paro es bueno Corco, vea sabroso, furioso La vuelta del lado izquierdo Las manos en el aire Juega bonito, juega limpio, juega los nidos Y el sentado, este prieto que no hace agua El jinete que lo aprieta, lo castiga No se aplique y no se afloje Y en vez de segunda, ahí lo aseguró La bestia sigue y sigue El banquero sigue arriba Lo hay mañana muchachos Y el sentado el banquero Todo es el orgullo del valor No se confía, charro, así se baja Son dos hermanos Uno es el prego y el otro es Iván El culián a las dos no les hablaremos Porque no está permitido Que la gente está tinta Y una vez que salga Que la gente está prendida Vámonos recio, venga Vámonos recio, venga Fuerte, fuerte, fuerte Juega bonito, juega bravo Se va Quítaselo, quítaselo, quítaselo Quítaselo, quítaselo Mis amigos, regálese un aplauso Mi gente de Vistahermosa ¡Qué chulada de público! El bobo era tonto Porque siempre se cuidaba Ya va amaneciendo Aquí viene el Gelboy Aquí viene el consentido Listo, la última y nos vamos La última y nos vamos La última y entregamos Viene el consentido de San Simón Aquí les va el Gelboy Juega Montero Puerta, puerta, puerta Agárrese que la vuelta es nueva Se va, se queda Echa la mano Y una está mal Está mal Cálenlo, cálenlo, cálenlo Cálenlo Se va, se queda Echa la mano Y una está mal Está mal Cálenlo, cálenlo, cálenlo Cálenlo Ay, Diosito Mis amigos, cuánta furia Cuánto poder Cuánta destrucción Mis amigos del público No se vayan Vistahermosa Saquen sus celulares Saquen sus celulares Todos los que tengan flash Lo vamos prendiendo Todos los que tengan flash Lo vamos prendiendo Qué chingón Esta grada me falta Jodiagua Grillo y consentido De Rancho Viejo Regálame la diana Regálame la diana Mi banda Hacemos entrega De los 50 mil pesos Se van hasta Sola de Vega Y se los lleva La ganadera De Rancho De Rancho Cementerio Último testamento Y consentido De Rancho Viejo Venga el aplauso Venga la diana 20 mil pesos De la guila 20 mil pesos Dijo Aquí les va a dar Dijo A ti les va a dar la razón Cuéguenle 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 Vale bravo Miren como juega Es el villo Que atento de ruedo Un saterreno Con sentido Con sentido Arriba Pelega Miren como juega Se eleva Se va Se queda Con sentido Arriba Pelega Hay dos patas En el aire Del centavo Miren como se eleva Miren como juega Bonito Arriba Luz Sin castiga Con sentido Aguanta Tomele la foto Muchacho Un centavo Bien amacizado Le va a buscar Segunda salida Le va a buscar Segunda salida ¿Qué dice Tenebrero? El oeste plástico Pétale los brazos Mi todo ha cumplido Y con sentido Arriba Sigue castigando Pétale lazo Bueno Pétale lazo Bueno Ya cayó Ya cayó Ya cayó Los tenebreros